Sí, así es, bueno, agradecer en nombre de toda mi familia, todos los amigos que hicieron posible esto, agradecerte Marcelo, y bueno, es un homenaje inmenso para mi hijo que lo llevo en mi corazón. Bueno, los amigos acompañan justamente ahora, ¿no? Y uno de ellos en su alocución decía, ¿no? Tantos recuerdos y momentos vividos. Entonces, ¿hoy qué le puede decir justamente a ese hijo que no está físicamente, pero que lo sabemos que lo tiene en el corazón? Y que lo quiero, que es lo más grande que tengo, y gracias por todo lo que me dio, gracias por su forma de ser, siempre fuerte, siempre al frente, y él es todo para nosotros. Gracias, hijo. Bueno, otro de los amigos, bueno, Freddy también, ¿no? Justamente vos compartías con todos un momento y recordabas aquello compartido. Hola, buenas noches, sí. Bueno, creo que igual que todos mis amigos, cada uno de nosotros tenemos una y mil anécdotas con Gonzalo. Siempre lo recordamos de la mejor manera, como era él, sonriente, feliz, fuerte, siempre nos decía que todo se podía, él siempre decía que sí a todo, que sí se podía, así que... Él siempre nos daba ese aliento que nosotros necesitábamos por ahí, para dar un pequeño empoconcito siempre. Siempre te daba esa confianza que necesitaba, siempre fue una gran persona, un gran amigo que siempre estuvo cuando se lo necesitó. Y bueno, creo que todos lo recordamos de esa manera, sonriente, feliz, amigo, justamente amigo como él lo era. Y bueno, justamente nosotros todos estamos acá para recordarlo por eso, por su amistad y por estar siempre con nosotros. ¿Qué le dirías a Gonzalo en esta fecha del Día del Amigo? Que lo quiero, él sabía cuánto lo querían, que le agradezco mucho y que gracias por siempre estar, por ser amigo, la palabra amigo, un hermano del alma. Y que bueno, que como él siempre nos decía, siempre para adelante, lo de atrás se soluciona y miremos siempre para adelante con fuerza que todo se puede. Gracias.